Último minuto. Vamos con la imagen en directo de lo que ocurre hasta ahora en el hospital militar, donde está el ministro de salud, Jaime Mañelitz, y el ministro de defensa, Alberto Esquina. Escuchamos. Salvando vidas de compatriotas, ese recocimiento lo hacemos extensivos a todos el personal de la salud de nuestra patria. Es muy distinto hablar de ellos sin verlos. Yo he tenido la oportunidad de verlos, y francamente es impactante cómo están 24 horas preocupados de luchar con pacientes con coronavirus, en donde pudimos observar la capacidad que este hospital tiene y cómo contribuye al país. Quisiera señalarles que todos los hospitales de las Fuerzas Armadas de Chile, incluido el Ejército de Chile, donde estamos hoy día, están conectados a la red de salud pública que dirige el Ministerio de Salud, y particularmente el ministro Mañelitz. En este hospital, como en el de todas las Fuerzas Armadas, se atienden por igual a civiles y militares, a personas que están en FONASA o que están en la salud privada. No hay distinciones. Todos tienen acceso exactamente a la misma tecnología, al mismo tratamiento. Y yo creo que eso ha sido muy importante, esa decisión del Ministerio de Salud y del ministro Mañelitz para poder tener una conducción férrea de lo que ha sido la pandemia más grande que ha afectado a nuestra patria y al mundo entero, como se ha dicho tantas veces en 100 años. Quiero destacar que en los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, de 27 camas críticas que existían, se pasó a 74 camas críticas en un tiempo récord, lo que significa un aumento de 174%. De tal manera que cuando el ministro de Salud conversó conmigo como ministro de Defensa, con su excelencia el presidente Piñera, y nos dijo que se hiciera un esfuerzo por ayudar con todos los medios humanos y materiales de las Fuerzas Armadas para enfrentar esta brutal pandemia, las Fuerzas Armadas reconvirtieron camas, lograron ventiladores, el Ministerio de la Salud les aportó ventiladores que eran clave en un momento determinado. Vieron ustedes cómo le agradece el personal que está atendiendo a los enfermos críticos, algunos de ellos con riesgo de sus vías. Y por lo tanto, se logró de 27 camas críticas pasar rápidamente a 74, un 174%. Y en este hospital militar se triplicaron las camas críticas, de 11 a 34. Y vimos a civiles, en su gran mayoría, y también a integrantes de las Fuerzas Armadas, tienen el cumplimiento de su deber de cuidar la vida de los chilenos, arriesgando sus vidas. Algunos de ellos están hoy día contagiados. Las Fuerzas Armadas no solo están haciendo esto porque contribuyen en muchas más cosas. Tenemos más de 58 pacientes, por instrucciones del Ministerio de Salud, que han sido trasladados por la Fuerza Aérea de Chile, en operaciones de alta complejidad y riesgo, de una ciudad a otra, con condiciones de tecnología de punta, para lograr salvar sus vidas. También las Fuerzas Armadas, particularmente en Antofagasta, en Valparaíso, y queremos hacerlo aquí en Santiago y en todas las regiones, colaboraremos en trasladar a las residencias sanitarias a personas que están contagiadas y que hay que sacarlas de su casa para que no sigan contagiando y llevarlas a residencias sanitarias. Y nosotros dentro de nuestros medios, con el propósito de que las ambulancias de el Ministerio de Salud, no quedan copadas en esta labor, hemos aportado todos los medios de que podemos disponer. De la misma forma, quiero recordarles que tenemos todos nuestros hospitales modulares del Ejército de Chile desplegados en distintas regiones que están colaborando activamente en la atención de salud. Eso ocurre en Arica, Iquique, Chillán y Victoria, y lo fuimos ver con el Ministro cuando fuimos con el Presidente a Chillán, en donde se desplegó todo el potencial de las Fuerzas Armadas. Tenemos también dos módulos de hospitalización, de hospital campaña militar y cuatro módulos hospitalarios en el Hospital San José. Nuestro buque, Sargento Aldea, ha realizado 55 cirugías que son fundamentales para lograr que el hospital se concentre en los enfermos de coronavirus y entonces un buque está atendiendo y haciendo operaciones que también ayudan a salvar la vida de nuestros compatriotas. Y a eso agreguemos el enorme esfuerzo que despliegan 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas. Casi 18.000 de ellos pertenecen al Ejército de Chile, que tienen que patrullar las calles para resguardar el orden público. Pero más importante que eso, para salvar vidas de nuestros compatriotas, para exigir que las personas que están contaminadas con coronavirus o que están en cuarentena, no salgan a las calles porque es un acto de tremenda irresponsabilidad. Además, tienen que colaborar en toda la entrega de las cajas de alimentación en todo Chile. Simultáneamente, trasladar, como dije, a personas enfermas de un lugar a otro. Están desplegadas como nunca ha ocurrido, probablemente, en los últimos 100 años, las Fuerzas Armadas, en la noble misión de salvar la vida de los chilenos. Esa es la misión, no es otra. Esa es la consigna. Salvar vidas de chilenos. Así que, director, le quiero dar las gracias. Se me perdió mi director. Le quiero dar las gracias por el tremendo esfuerzo que ustedes están haciendo, al igual que a todo su personal. Y decirles que sigan, porque al final, esta batalla, no tengo la menor duda, que va a ser dura, va a ser fuerte, vienen momentos muy duros, pero la vamos a ganar. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya. Me sumo a las palabras de agradecimiento a todas las Fuerzas Armadas de Chile que están jugando un rol tan crucial en la defensa de la población para esta pandemia, para esta guerra que estamos librando, ya que estamos en un recinto del Ejército, para esta guerra que estamos librando contra este enemigo tramposo que se camufla, que se mete en todas partes y que daña a nuestra población al punto de hacer que muchos, sobre todo nuestros adultos mayores, fallezcan. Cuando se definió o se empezó a alertar respecto a lo que podía pasar con este virus, estamos hablando en enero, se dictó prontamente una alerta sanitaria y un decreto, el 1-6-6, que crea, produce un cambio radical, cualitativo, que yo no sé si se alcanza a dimensionar, que es tener una única red de salud integrada para esta infección, esta pandemia que sabíamos iba a afectar a nuestro país como ha afectado al mundo en una forma muy violenta. En ese contexto, las clínicas privadas, los hospitales de las mutuales de seguridad y, por supuesto, los recintos asistenciales de las Fuerzas Armadas están jugando un rol, insisto, fundamental y se les ha pedido aumentar su capacidad, como mencionó muy bien recién el Ministro Espina, y están respondiendo a plena generosidad. Mirar este hospital militar permite aprender muchas cosas, porque en cada lugar que uno visita ve experiencias que dice esto es valioso y vale la pena pensarlo para todo el país. Por ejemplo, ya se mencionó la conversión de camas de unidades de tratamiento intermedio, de unidad coronaria a tratamiento intensivo. Ya se habló de la entrega de equipamiento. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de un tema que era dedicado técnicamente como es el uso de máquinas de anestesia, resulta que la experiencia aquí en el hospital militar ha sido extraordinariamente buena en ventilar indiferentemente a los pacientes con un respirador mecánico convencional o en una máquina de anestesia. Otro elemento del cual hemos hecho hincapié en los últimos días y donde el hospital militar tiene una experiencia muy amplia ya, el uso de oxígeno y terapia de alto flujo. Una persona que tiene una situación de insuficiencia respiratoria, antes de conectarla a un ventilador, hagamos una prueba, con una oxigenación de alto flujo y lo que muestra el hospital militar es algo impresionante y es que de cada 100 personas que se instaló un dispositivo de alto flujo que oscila entre 5 y 10 personas que se mantienen todos los días en esta modalidad de asistencia ventilatoria avanzada, insisto, de cada 100, 80 no llegan a necesitar ventilación mecánica. Otro elemento, cuando uno pregunta a los pacientes que ustedes están tratando en la unidad de tratamiento intensivo ampliada, ¿cuál es la cifra de letalidad? ¿cuántos fallecen? 1, 1%, es una cifra absolutamente extraordinaria a nivel mundial, ¿cómo lo hacen para pacientes que entran en una insuficiencia respiratoria grave, pacientes que están con insuficiencia renal, producto de la infección por coronavirus y que los vimos ahí, están conectados a una máquina de diálisis, ¿cómo hacen para, como también nos consta haberlo visto, pacientes que están siendo desconectados de la ventilación mecánica, que están saliendo adelante, que levantan su mano en agradecimiento a lo que se ha hecho por ellos. ¿Cuál ha sido la infección dentro del personal de las unidades de tratamiento intensivo? El riesgo para el personal es evidente, yo acabo de perder a un queridísimo compañero de curso, ¿no es cierto?, amigo de toda la vida, producto de, es un médico broncopulmonar, producto de que no dejó en ningún momento de atender a pacientes COVID, falleció anoche, eso duele terriblemente, ¿cómo lo hacen entonces en este hospital para que solo tres, tres personas se hayan contagiado dentro de las unidades de tratamiento intensivo, afortunadamente con una evolución muy satisfactoria? Y en ese sentido quiero agradecer muy sinceramente al director médico, al director del hospital, ministro, general, porque aquí no hay solo una contribución, hay una enseñanza de las cosas que se pueden hacer y que quiero señalar estamos muy agradecidos. La noticia es que dado que lo han hecho tan bien van a tener que hacer más y es por eso que en el día de hoy vamos a traspasarle más ventiladores mecánicos a este hospital militar ubicado en la zona oriente de Santiago para que en la unidad de tratamiento intensivo pediátrico hay muy poca consulta pediátrica efectivamente se puede aumentar aún más el muy buen tratamiento y manejo que en este hospital se está haciendo para los pacientes de tratamiento intensivo con insuficiencia respiratoria grave o con compromisos de otros órganos como ya he mencionado. Así que emocionadamente agradecido verdaderamente es tremendo lo que están haciendo Chile se los agradece es cierto que a nivel mundial esta es la peor pandemia de los últimos 100 años pero eso es una frase lingüística aquella pandemia del año 1918 gripe española prácticamente no afectó a Chile esta es la peor catástrofe de salud que nuestro país ha enfrentado nunca en su historia y que es lo que vemos hoy día la estamos enfrentando juntos la estamos enfrentando unidos en el que como ocurre en este hospital y su personal todos suman todos tienen el deber de estar en el frente de batalla y como alguien me dijo en un pasillo recién no estar mirando esta combate desde la comodidad de su casa a través de un televisor sino que todos tenemos que ser convocados tenemos que sentirnos llamados aunque sea en el nivel ínfimo para ayudar para enseñar para explicar para rebatir las noticias falsas para dar ánimo a nuestros conciudadanos porque insisto esto es largo puede durar meses puede durar años y vamos a ganar al final vamos a prevalecer pero eso requiere el compromiso de todos si hay alguna pregunta se agradece bien escuchamos al ministro de salud Jaime Mañalich nosotros cerramos este bloque informativo en meganoticias pero seguimos de inmediato con meganoticias actualiza sábado que estén muy bien buenas tardes meganoticias actualiza